Es Abigail, conoce Property Management. Bienvenidos a la región de Osa. Estamos aquí en Playa Dominical, es casi la hora del atardecer. Como pueden observar, hay muchas parejas especialmente que vienen para contactar este momento. El ambiente es bastante familiar, es bastante bonito, muy tranquilo. Hay mucho que ver, mucho para hacer. Lo más importante es el atardecer. Sin embargo, hay restaurantes, bares alrededor que podría disfrutar. Y para allá tenemos una hermosa vista hacia el área de Bahía. Es bastante acogedor el momento, entonces queremos hacer este video corto para que vamos a aprovechar el atardecer y esperamos que usted también lo aproveche. ¡Gracias!